Miren, lo más importante es que a la gente el pisto no le alcanza, la gente no llega a fin de mes, la gente no encuentra oportunidades, la gente se está yendo de este país y no quiere regresar. Por eso nosotros estamos enfocados en hacer las cosas que les aseguren que la gente le alcance, que le alcance a través de más oportunidades de trabajo, cómo mejorar sus ingresos y también cómo reducir sus gastos, los gastos que le está costando la política que no funciona, el Estado que no funciona, que hace que tenga que gastar de más en salud, que tenga que gastar de más en educación, de más en transporte, de más en seguridad. Entonces nosotros nos vamos a asegurar que el gobierno funcione para que la gente el pisto le alcance. Lo muy importante no solo es subir el salario mínimo, sino que hay que subir el salario promedio, los ingresos promedios del guatemalteco. Y eso se sube generando más inversión de empresas pequeñas, de empresas medianas, de empresas grandes, enfocándose en fortalecer esa inversión con más crédito, más capacitación, más asistencia técnica. Y entonces lograr un aumento en las oportunidades de la gente puede ser con capacitación técnica especializada o con programas como el caso de Riego. Es un ejemplo de un programa donde el crédito y la garantía de crédito permite que se amplíe de manera dramática y drástica la cobertura de Riego en el país. Entonces ahí estamos tratando de generarle más ingresos a la gente. Y la otra es realmente logrando que haya mucha más inversión en el país, enfocando al gobierno en resolver los problemas que están deteniendo, que las inversiones no vengan al país y no se promuevan. Miren, la gente aumenta sus ingresos cuando es más productiva. Si una persona tiene una panadería y la hace de manera, hemos visto unas panaderías que son operadas de manera, digamos, artesanal, y tiene un financiamiento vía un arrendamiento financiero para comprar un horno especial y cierta automatización, sube significativamente su capacidad de producción, sube sus ingresos, sube su productividad. Así se da en todas las industrias. Realmente tenemos que hacer que haya mucha más inversión y entonces facilitar mucho más crédito y mucha más coinversión por parte del Estado para que la gente pueda subir su productividad y con eso subir sus ingresos. Hay herramientas disponibles para hacerlo en café, para hacerlo en riego, para hacerlo en industria, para hacerlo en pequeñas y medianas empresas. No es tanto, Jessica, el tema de la calificación de riesgo. Hemos tenido calificaciones un poco mejores, un poco peores, y el país siempre crece al promedio de 3%. Aquí se trata de una estrategia micro, de sentar a las 500 empresas más grandes y a los pequeños productores y hacer un plan de trabajo para duplicar sus niveles de inversión, triplicar sus niveles de inversión y ponerse a ver si hay que resolver temas de licencias, temas fiscales, temas aduanales de acceso al mercado, temas de registro de salud. Tener ese entendimiento de que solamente trabajando con el sector privado de la mano, con un plan muy específico de cómo generamos más inversiones y que cada quien crezca su negocio, así se genera que crezcan las empresas. Y si hay más empresas, tienen más empleados, hay más competencia y entonces tienen que pagar más dinero porque pueden pagar más, porque necesitan pagar más y dar mejores prestaciones. Miren, más que el número específico de empleos, el país tiene una necesidad de generar por lo menos 200 mil empleos al año, que pueden ser directos e indirectos. La esencia de la propuesta es cómo hacemos que las empresas, los individuos, los pequeños y pequeñas y medianas empresas, inviertan mucho más de lo que están invirtiendo. Eso es que sus planes de expansión de la planta, sus planes de expansión de mercados, su nuevo plan de exportaciones se pueda realizar. Y cómo trabajar de la mano para que dupliquen su velocidad. Estamos creando 40 mil empleos, tenemos que multiplicar la velocidad por 5. Y eso es el reto específico que tenemos que alcanzar. Yo le dije 500 por un número específico, la idea es atraer a todos los sectores productivos. Me encanta la referencia al pacto fiscal porque eso fue un número que alguien dice hay que crecer al 6% y se queda a nivel macro. Yo lo que estoy planteando es un plan a nivel micro, que es ver sector por sector cuánto puede aumentar su capacidad productiva, a qué mercados puede entrar y hacer en esos cinco meses de transición de gobierno un plan súper específico, sector por sector, de si necesita una carretera, si necesita abrir una frontera, si lo que necesita es una certificación laboral, acceso y certificación de cierta tecnología agrícola, qué necesitan para duplicar o triplicar sus planes de inversión. Eso es llevarlo a nivel micro. Y para eso se necesita gente que entienda de empresa, que entienda de gobierno, que es el caso de la propuesta que tenemos en Creo, mi experiencia público y privada, la experiencia privada con grandes proyectos que tiene la vicepresidente y poner a trabajar al gobierno y al sector privado en expandirse, recuperar la confianza y crecer mucho más rápido. Eso no es un plan macro con una meta de 6% en los acuerdos de paz y ahí se quedó. Esto es si los niveles de inversión que estamos juntando son 4 mil millones de dólares al año, ¿cómo hacemos 12 mil millones de dólares al año? Y eso es más procedimiento y gestión que un tema de meta, un tema específico porque no van a ser una acción la que hay que hacer. Va a haber que hacer 350 cosas específicas para resolver los problemas de las empresas y de las pequeñas empresas y de los emprendedores para que se dé ese salto en base a sus planes. El tema es trabajar de la mano con ellos y así lograr que realmente logren hacer esas inversiones. Esto no me lo inventé yo. Esto se ha hecho en otros países donde el tema no es los planes, ni las grandes metas, ni las grandes propuestas, y yo ofrezco un millón de empleos. El tema es quién puede ejecutar. Ese mensaje es bien importante para el electorado. ¿Quién puede realmente conducir un proceso de implementación de un plan donde incluya todo el aparato productivo y el aparato de emprendimiento del país y realmente decir juntos duplicamos o triplicamos la cantidad de inversiones que estamos haciendo en 4 años? Así se acelera la economía, más allá del ritmo estándar que traemos, digamos de más o menos 3% que está estable, nos da una calificación de riesgo más o menos, pero no nos hace crecer. Crecer es un plan que tiene que ser detallado y la clave es implementación. Uno de los grandes ejes que el país no está explotando es su patrimonio natural, digamos. Y una parte del patrimonio importante es el espectro radioeléctrico. Se puede perfectamente no solo licitar de nuevo unas partes del espectro que no están utilizadas para traer una nueva ola de inversiones en internet de alta velocidad con más competencia, que colapse el precio del mega con competidores clase mundial, como sucedió en India recientemente, que en dos años bajó en un factor de 20 el precio de la conectividad y se subieron 400 millones de nuevos usuarios de alta velocidad. Eso se puede hacer si uno realmente no tiene compromisos y se implementa un proyecto que no cuida los intereses de los actores vigentes. Y en la parte del proyecto de llevar a ciudades es lo mismo, es utilizar la infraestructura del INDE para llevar fibra óptica de alta capacidad a 70 municipios y que ahí los emprendedores tengan internet de altísima velocidad a un costo súper accesible y ahí surjan apps, surjan aplicaciones, surjan implementación de servicios telemedicina, de servicios educativos remotos, de precisión de agricultura. Una vez se rompa ese esquema de que el costo actual de la alta velocidad de internet, que es la base de la cuarta revolución industrial en Guatemala, está muy alto. Entonces la idea es cómo lo abaratamos y lo llevamos a las principales ciudades del país con una pequeña inversión de parte de lo público, pero que realmente le dé una dinámica nueva a ese mercado de la tecnología y de la conectividad. Hay muchas descentralizadas y autónomas que están y no dependen del Ejecutivo directamente, es un tema de liderazgo y lo que han hecho es acumular un montón de dinero sin usar. Mil millones el INTECAP, 2.500 millones de cristales el IRTRA, más de 2.000 millones el INDE. Yo creo que hay que realmente poner a funcionar. Los puertos tienen más de mil millones cada uno, los puertos sin utilizar. Hay que entrarle de frente y si se necesita apoyo del Congreso para reformar esas estructuras y darle dinámica a esas instituciones, hay que hacerlo. Hay dinero parqueado que puede perfectamente estar generando un crecimiento mucho más grande en la economía, con unas reformas menores. En la primera etapa, estos temas que estamos planteando se pueden hacer con la influencia que el gobierno ya tiene, que muchas veces, aún con la mayoría que tienen las instituciones, no toma las decisiones correctas por parte de coordinación del Ejecutivo. Por ejemplo, el mismo INTECAP o el caso del INDE específicamente. Entonces, es para reformas más profundas que uno necesita realmente ir a replantear cómo están realmente esas instituciones gobernándose y por qué es que acumulan ese dinero sin invertir. Ese es dinero ocioso que deberían estar invirtiendo en sus mismos sectores con mucha más capacidad y así generando mucha más eficiencia y mucha más productividad. Mire, no podemos seguir trabajando en la misma estructura. Obviamente, esto requiere una reforma a la ley del Ejecutivo. No es un paso con el que uno comienza. Hay otras medidas de corto impacto que se pueden comenzar antes y se pueden hacer en los primeros meses de gobierno. Pero definitivamente, mire, el Ministerio de Desarrollo se gasta 300 millones de quetzales en funcionamiento, tiene más de 4 mil personas para repartir otros 400 millones de quetzales. Eso no tiene ninguna cabida. Se puede integrar sus funciones. Una se van a educación, otra se van a salud, otra se van al nuevo Ministerio de Fomento Agrícola que realmente funde un montón de fondos y mecanismos de desarrollo que andan esparcidos por todas partes en una institución que efectivamente pueda apoyar la agricultura familiar, regular la agricultura a gran escala y hacer un salto en la productividad agrícola en el país. Y en el caso del Ministerio de Comunicaciones es lo mismo. Las estructuras están tan establecidas que hay que arrancar de cero con uno nuevo de obras públicas que no solo haga carreteras, que haya infraestructura urbana también que pueda coinvertir con las municipalidades en libramientos, drenajes, que haga agua potable, que haga edificios para la parte pública. Tenemos que tener un Ministerio de Obras Públicas que pueda tener esa capacidad y funcione. Y arrancar de cero es porque si no, no se rompen todas las buenas, malas prácticas y estructuras que tienen las mismas instituciones y no se puede redefinir la estructura y la funcionalidad de esos ministerios. Y en secretarías también hay algunas que se consolidan porque tenemos que evitar ese desperdicio y hay que tomar decisiones drásticas. No se puede seguir haciendo más de lo mismo. No se puede cambiar toda la estructura del Ejecutivo, pero hay unos que definitivamente se pueden consolidar. Yo creo que Economía y Energía y Minas también pueden ser una sola institución y darle otras herramientas que andan por ahí sueltas a Economía para que sea un verdadero Ministerio de Innovación y de Fomento Económico. Bueno, los 5.906 millones de quetzales son los recursos que se liberan de los ministerios que se integran y se redirigen realmente a productividad agrícola, apoyos a las comunidades, bonos por cumplimiento de responsabilidades en la parte de salud y educación. La idea es limitar la parte del gasto en funcionamiento, lo que ha pasado a Jessica es que se han creado esta multiplicidad de instituciones y lo único que hacen es pagar sueldos y lo que tiene uno es un montón de secretarios y un montón de ministros y viceministros que uno puede consolidar en una sola institución y tener solo un jurídico, no 15 jurídicos, solo una dirección de planificación y no 7 direcciones de planificación y entonces a la hora de consolidarse consiguen economías de escala y se simplifica la administración pública. Hoy en día yo les voy a dar la revisión, buena parte de esas instituciones lo que están pagando son salarios y buena parte de las secretarías tienen 25 millones, la Secretaría de Asuntos Agrícolas tiene 35 millones de presupuesto y 35 millones de sueldos, el ICTA que anda perdido ahí en agricultura tiene 40 millones de presupuesto y 39.7 millones de sueldos, entonces ¿qué tecnología va a desarrollar el ICTA? no, ahí si no uno arrasa y lo hace de nuevo y redefine qué equipo realmente lo va a administrar para poder realmente hacer innovación agrícola no hay manera de arreglarlo, está estructurado de una manera que no se puede cambiar dentro del espacio de lo que está y la idea es liberar recursos de funcionamiento para dedicarlos a lo que realmente tienen que estar haciendo las instituciones y habiéndolo visto desde adentro que cómo le generamos eficiencia para que estos logren esto, en cuanto crece un poquito más vienen las capturas de ingresos, servicios, mantenimiento, cosas pendientes porque lo que tienen es un montón de gente hay que reestructurar y que se quede la gente más capaz los que realmente pueden trabajar y sobre todo los que están en los programas sustantivos que es los que le dan servicios a la gente y que realmente le bajan los costos de vida a la gente y hace que la gente el pisto sí le alcance. Es inaceptable que no podamos detener el tema del comportamiento de la gente que desde las cárceles sigue extorsionando al guatemalteco que tiene su negocio, tiene su venta de repuestos, tiene su aceitera y que ha montado su negocio con mucho trabajo y le toca pagar extorsiones. O sea, hay que tomar medidas drásticas. En el PTEN, ya sea en instalaciones que son bienes del Estado, se puede rápidamente hacer una cárcel de máxima seguridad con aislamiento a lo guantánamo. Cada quien en su espacio y cuidados todo el tiempo y que sepan que ahí se van a ir los delincuentes más recalcitrantes y los que siguen delinquiendo desde dentro de la cárcel. Hay otras medidas para deshacinar las cárceles que son un poco más, toman un poco más de tiempo para generar capacidad y en el tema de que no sigan saliendo llamadas, miren, si hay que quitar las antenas de celular que hay cerca de las cárceles quitarlas todas pero eso tiene que hacerse inmediatamente. Se entra uno y las quita y si está afectando a las poblaciones alrededor, llegamos con guatel con algunos fondos y con cobre le damos conexión y con wifi a las diferentes casas pero lo que tenemos que tener es un resultado inmediato. La gente no puede seguir viviendo con este tema de las extorsiones y tiene que ver un mensaje claro de que no pueden seguir delinquiendo desde dentro de la cárcel y cuando los delincuentes vean ese mensaje lo van a entender. Miren, es un poco el formato de la propuesta de cómo reducir esto, un plan de que es de largo plazo o corto plazo, digamos, cómo se pone eso en 200 caracteres. El trabajo consiste en trabajar en la parte de prevención también. Ahí hay maneras de convertir a través de los fondos sociales con las municipalidades y con la parte educativa para precisamente crear programas educativos, programas escolares, programas de atención a jóvenes. a nuestro juicio inclusive una buena parte del Ministerio de Deporte, el Ministerio de Deporte tiene que decir nuestro gran eje de trabajo es con gobernación, dando actividades deportivas y dándole un eje a todo el gasto, además cerca de 250 millones de quetzales que tiene la parte de deporte para asignación tiene que estar de alguna manera relacionada con actividades de prevención de la violencia porque entonces se multiplican los recursos y se consigue mucho más impacto. Aparte son los programas específicos en escuelas en áreas digamos de más riesgo que son el primer paquete de proyectos pero al final hay que llegarle a todas las áreas de riesgo del país y con actividades de cultura y deportes fortalecer la prevención y adicionalmente con los recursos para iluminación urbanismo urbanización actividades sociales hay que hacer que la gente salga a las calles para que así la gente viva más en comunidad y así reducir la delincuencia. Miren a mí estos son los temas que me apasionan el gran problema de asesinatos en Guatemala tiene que ver con asesinatos con armas de fuego y el grueso del asesinato sucede con armas que no están registradas porque el arma registrada deja un registro de la bala y se puede ir rápidamente pero se estima que hay más o menos tres armas no registradas por cada arma sí registrada y las penas por andar con armas de fuego no registradas son muy altas nosotros lo que queremos promover es que la gente registre sus armas que las documente legalmente y si no que las entregue un mecanismo para hacer esto hay unos mecanismos de rayos X especiales que se pueden colocar en las carreteras y uno va parando carros y en dos segundos va viendo cada vehículo y automáticamente y buses mira si andan armas adentro si las armas son ilegales inmediatamente se incautan y tiene un impacto penal muy severo para el que anda con armas ilegales mi mensaje para la gente es no ande con armas ilegales con el gobierno se va a controlar mucho más detalladamente la aportación ilegal de armas que se registren las armas y para aquellos que tienen armas que no tienen que hacer con ellas porque se quedaron sin registrar hacer un programa de entregue sus armas y le damos algo de dinero pero lo que queremos es despistolizar al país esto ha dado resultados impresionantes en otros países al reducir la cantidad de armas que andan sueltas por ahí y con eso reducir la violencia homicida entonces lo importante es ya es ilegal portar armas sin registro no estamos nada en contra de que se registren las armas a permisos de portación pero si tenemos que aprovechar que hay un enorme espacio para evitar que la gente ande con armas de forma ilegal entonces la idea es focalizar algunos recursos de policía nacional pero muy enfocados en que cada quien sea detenido dos o tres veces al año para ver si no andan portando armas ilegales se puede ayudar con tecnología y se puede hacer también con perros o con identificadores pero eso tiene que dar resultados muy rápido y hay un espacio enorme de oportunidad para evitar que las armas ilegales anden sueltas y con eso reducir violencia asaltos homicidios y otro tipo de crímenes que están muy basados en la enorme cantidad de armas ilegales que hay en Guatemala no miren los que andan cometiendo crímenes con armas ilegales lo que vamos a hacer es en vez de capturarlos en el crimen capturarlos con las armas ilegales o sea no tenemos que capturarlos sin fraganti ya de por sí las andan portando consigo mismo en el baúl del carro debajo del asiento del carro en el bus que asaltan con la alarma ahí lo que tenemos es aumentar dramáticamente la revisión para ver que andan portando armas ilegales y ahí los vamos a agarrar y los vamos a meter a la cárcel por andar con armas ilegales los que no las registraron ya no las pueden sacar de su casa o se abre un espacio nuevo habrá que hacer una ley específica para que haya una amnistía y la gente registre pero lo más importante en la medida no es la compra la compra es para la gente que tiene armas que no sabe qué hacer con ellas entonces que simplemente salgan de circulación pues a quien no le interesa que no se acerque lo que nos interesa como autoridad es que no anden con armas ilegales portándolo la gente la portación sin permiso y la portación de armas no registradas y puede que sea arma registrada pero la gente no tiene permiso de portación también es un delito lo que vamos a controlar es la portación si la gente las guarda en su casa no le va a pasar nada y hay que se queden lo más importante Jessica es muchos de los crímenes se cometen con armas de fuego y en el país a pesar que hay reglas muy estrictas casi no se revisa la portación ilegal de armas de fuego como no hay revisión constante no andan tranquilamente en su carro porque sabe que nunca lo van a revisar en su moto en el bus la idea es controlar mucho más la portación y entonces como tienen mucho miedo porque la probabilidad de que los capturen con la portación ilegal es muy alta se abstengan de salir con armas ilegales y eso reduce la criminalidad la ley de contrataciones claramente se ha generado en tal barrera para el funcionamiento de la administración pública que no que no deja más espacios que hacerlo de manera mal hecha o no hacer las cosas igual pasa con servicio civil hay que redefinir toda la parte de la relación laboral sindical del gobierno con la gente en el tema de la contraria general de cuentas yo creo que hay mucho espacio para mejorar la auditoría preventiva y la parte digamos de control de patrimonio y ahí quiero hacer una pequeña pausa porque yo pienso que sin reformar las leyes se pueda hacer un salto inmenso en la lucha contra la corrupción con un control mucho más estricto de las declaraciones de probidad de los funcionarios yo lo que propongo es que haya una unidad mucho más especializada con apoyo de Estados Unidos de los servicios fiscales de la cooperación internacional y se revisen realmente las declaraciones de probidad de todos los funcionarios y luego hay una plataforma ciudadana donde la gente diga mire el alcalde de mi pueblo ahora anda con un carro de 4x4 super nueva la esposa anda con una nueva propiedad que la gente denuncie porque se nos ha ido una inmensa oportunidad que la gente cuando roba inmediatamente empieza a enriquecerse y a gastarse el dinero en lujos entonces uno de los grandes preventores de la corrupción no es controlar cada transacción y cada operación que hace cada institución pública es como yo lucho contra el enriquecimiento ilícito porque la gente se está enriqueciendo y no tiene cómo explicar el cambio en su patrimonio esa parte de supervisión del enriquecimiento ilícito abre un espacio inmenso y se necesita una unidad relativamente pequeña élite con acceso a bases de datos e información verificación y con la colaboración de la ciudadanía que diga mire mi vecino vivía conmigo y ahora anda con cuatro carros ¿cómo será posible? se hace una investigación se colabora con las fiscalías de delitos económicos se investiga realmente de dónde surgieron esos activos con testaferros y todo la ley está lo que pasa es que no es implementado porque claro que ahí si agarramos a los que realmente han estado metidos y no pueden explicar de dónde salió su patrimonio ahí hay una oportunidad inmensa de controlar no las transacciones sino el enriquecimiento cómo la gente no puede explicar de dónde sacó todas las cosas que tiene ahora que se está beneficiando de la corrupción yo pienso que primero vamos a hacer la reorganización del Estado porque uno tiene que poner a funcionar algunas áreas hay unas áreas de reforma más que el servicio civil a la oficina nacional del servicio civil que ya puede hacer mucho más de lo que hace actualmente en cuanto a la selección y la estructura de la carrera administrativa y la reestructuración de plazas que hay a nivel nacional solamente hay que tomar la determinación y habiendo hecho esa parte entonces pasa uno a hacer leyes uno de los principios importantes del gobierno no entrar yo no puedo gobernar porque no puedo sacar estas 15 leyes eso es imposible además salen más las leyes hay que hacer los cambios administrativos de gestión poner a funcionar cosas y entonces darse cuenta cómo operan realmente los cambios administrativos la reestructuración de ministerios y eso se refleja en las leyes en leyes tan importantes como la de servicio civil que es una ley que tiene que estar hacia el final del gobierno no al principio porque tienen que haberse implementado los cambios gerenciales administrativos para comenzar y entonces es una ley que realmente funciona pero los ministerios pueden hacer y tener resultados gobernación agricultura educación salud hay cosas que se pueden dar resultados muy concretos en un plazo muy corto antes de reestructurarlos y ponerlos en una nueva figura administrativa la idea es precisamente dar esos resultados en el corto plazo con las cosas que se pueden hacer que no están funcionando y que están a medio de hacer y entonces tener la fuerza y la credibilidad para hacer esas transformaciones estructurales que el país necesita ahí hay reformas que ya están en marcha orientadas a hacer la plataforma electrónica digamos y fortalecer la factura electrónica y dejarla realmente establecido si sale antes cuanto mejor porque entonces la devolución del crédito fiscal y todo se huele automática se cuadra contra la factura electrónica en tiempo real y se limita todo un espacio de corrupción que ha sido o de ineficiencia que ha sido la devolución del crédito fiscal ¿Solo sería el crédito fiscal? En la parte del IVA es la parte del crédito fiscal y algunos mecanismos que faciliten la implementación y la obligatoriedad de la parte electrónica para poder realmente hacer una plataforma y tenerla implementada en muy corto plazo tecnológica que no pueda ser sometida a impugnaciones y que nos permita realmente llevar factura electrónica y factura en tiempo real a todos los guatemaltecos con plataformas en APA en su teléfono hay mucha rentabilidad que obtener en el IVA todavía antes de tener que hacer un cambio en las tasas Quien sabe cómo funciona sabe lo que arrastra el Ministerio de Comunicaciones de gente y funciones y contratos junto con ese cierre se puede restringir inclusive algunos de los contratos que vienen vivos y se vienen revolviendo y reinventando y que el Ministerio de Obras Públicas no solamente piense en carreteras porque hoy en día la gran inversión que se necesita para hacer funcionar la logística del país no está solo en las carreteras está en las ciudades está en transporte público está en sistemas de drenajes pluviales y drenajes sanitarios que ese ministerio pueda ser una parte importante de todo el trabajo que hay que hacer para favorecer la urbanización del país entonces se reestructura y se reabre con procedimientos y con contrataciones y con gente que pueda realmente sacar adelante el trabajo yo he visto propuestas donde se dice que se puede hacer vía privada o con un fondo especializado el tema de infraestructura miren eso no funciona prácticamente en ninguna parte del mundo hay que arreglar el Ministerio de Obras Públicas y definir los procedimientos y tener a la gente correcta como hace 30 o 40 años fue Caminos una vez lo que pasa es que después agarró su camino y se desarmó y se quitó toda la estructura y la capacidad esos camineros que eran los de los años 70 y 80 que son los que hicieron las carreteras con las que todavía andamos hoy esas capacidades se pueden recuperar también para obra urbana obras de plantas de tratamiento obras de drenajes y eso es una parte esencial para poder recuperar la capacidad de inversión del Estado pero cuando Caminos se reestructuró y se le quitaron todas las todo lo que ellos podían hacer fue precisamente porque era el principal foco de corrupción de los gobiernos entonces se le estaría volviendo a dar el mismo poder a Caminos y devolver otra vez esa superpotencia de corrupción dentro del Estado no porque lo que había era yo no estoy regresando en Caminos de 1997 sino el de 1974 cuando teníamos una entidad que era la que formó a todos los ingenieros que hay hoy en día en carreteras y que después lo mandaron a empresas el Estado tiene que tener a los mejores ingenieros y a los mejores planificadores de obra para poder contratar bien diseñar con los intereses del Estado en mente si no tenemos funcionarios de primer nivel es imposible hacer contratos bien hechos la idea es tener una entidad que no construye pero que sí diseña y que sí supervisa si no se recupera esa capacidad de diseño y supervisión no se va a poder hacer nada esa es la idea principal y no solamente en obras de carreteras es en obras de drenajes en obras de plantas de tratamiento en obras de sistemas de transporte urbano donde el Estado tiene que entrar junto con las municipalidades a hacer inversiones importantes tenemos que tener a la mejor gente dentro del gobierno si no es imposible que el Estado y no puede decir voy a tercerizar la planificación ni voy a tercerizar la contratación o la supervisión eso solo ha resultado en un modelo completamente corrupto lo importante es las cosas que al Estado le corresponden que es diseño planificación y supervisión que haya gente que realmente lo puede hacer no queremos un Estado que esté construyendo porque ahí se nos pierden las piezas se va el diésel se roban la matinaria no pero un Estado que tenga esas capacidades de planificación supervisión y contratación eso es inevitable y si no lo construimos nunca vamos a salir de la mediocridad en la que estamos ¿qué pasó con programas por ejemplo como el COS en el que se adhirió el Ministerio de Comunicaciones que era específico para mejorar esos temas de transparencia? lo que ha hecho la transparencia que es importante es ilustrar que los procedimientos no se hacen o se hacen parcialmente pero eso no elimina el problema de que tiene que haber un supervisor que tenga la capacidad real independiente de supervisar sin vinculación con el contratista que haya un planificador que pueda realmente costear bien la carretera independiente de la propuesta del contratista a contratar entonces el tener el conocimiento de que los procedimientos no están completos digo yo lo lleva uno a la conclusión hoy de que necesita tener la capacidad del lado público para hacer esas tres funciones y eso lo dice la misma recomendación de costo ahora ¿cómo hacerlo? no se puede hacer en la estructura enquilosada que tiene el Ministerio de Comunicaciones hoy en día hay que refundarlo y se puede hacer un fondo pero el fondo tiene un montón de restricciones presupuestarias y compromisos financieros difíciles de registrar es complejo no entrémosle de frente obviamente hay cosas que se pueden hacer mejor desde el primer día con mejores contratos y mejor supervisión pero si uno realmente quiere tener las obras que el país necesita en lo rural en lo transporte entre país y en lo urbano tiene que tener funcionarios de primer nivel dentro del gobierno hay que reconocer el mérito y uno conoce el trabajo en la ciudad de Guatemala que ha hecho la policía municipal de tránsito poniendo cepos control de velocidad yendo que no se parquee la gente a medio camino si se queda tirado que se lo lleve una grúa y con eso le han dado un poco más de vida a la ciudad el colapso de tráfico que tenemos ahora que necesita mucha inversión lo hubiéramos tenido hace 20 años pero se logra una rentabilidad con el activo que uno tiene ya el mismo principio lo le aplica a las carreteras del país yo estoy seguro que uno pierde mucho más tiempo en las carreteras porque se quedó tirado un trailer porque hay túmulos porque la gente no respeta los cruces que no se deben hacer a la izquierda dentro de las ciudades porque las policías de municipales hacen lo que quieran con las carreteras que pasan por el medio de los pueblos si no se pone orden a eso con controles de peso y dimensiones con controles de velocidad que permitan quitar los túmulos la gente es razonal a la hora de no quitar los túmulos porque los quita y la gente pasa a 120 kilómetros por hora en medio de un pueblo pero si hay una policía que está controlando que no pase más de 40 dentro del pueblo y le pone una multa y después de que le pusieron la multa entendió que no puede andar corriendo por un carro y que los espectrales no andan sobrecargados y que el que se queda tirado hay una grúa cada 4 kilómetros que lo pueda recoger rápidamente eso se dice sacarle rentabilidad a la infraestructura que ya tenemos hoy y todo eso generalmente se paga de fondos privativos porque la misma policía genera ingresos y además es mucho más barato que hacer carreteras es darle más fluidez a las carreteras darle más funcionalidad entonces ahí es el mismo principio como es un resultado que puede ser mucho más rápido el país tiene una deuda de carreteras de 15 años o 20 años acumuladas de inversión pero se puede hacer muchísimo ordenando y poniendo la autoridad del estado en todas partes y ahí es donde las carreteras nacionales se tienen que respetar inclusive a nivel municipal lo vemos en San Lucas lo vemos en Chimaltenango se pudo haber hecho mucho más para aparte libramiento para agilizar el tráfico si alguien hubiera dicho miren no puede cruzar a la izquierda y entrar carros y parquearse donde quiera los buses es un tema de orden el país necesita orden y autoridad y necesita orden y autoridad en las carreteras del país y eso no lo hace la policía nacional no lo debería hacer la policía sino una policía especializada que inclusive con solo lo que se ahorra uno después en tener que ampliar carreteras y otro se paga perfectamente tener una policía nacional de tránsito o una figura similar la primera etapa de implementación es un PROBIAL fortalecido porque no implica cambios legislativos PROBIAL tiene una asignación presupuestaria de 25 millones de quetzales y el ministerio de comunicación es 6 mil entonces yo le explico a la gente en el software versus el hardware el programa que aplica el uso de la infraestructura solo nos gastamos menos del 1% o menos menos del punto 1% de lo que nos gastamos en andar haciendo obras cuando se puede multiplicar y generar muchas más capacidades desde ahí y hacer contratos de grúas hacer contratos de pesos y dimensiones hacer contratos de control de velocidad contratos que pueden ser contrataciones perfectamente hechas en la ley de contrataciones públicas y empezar a crear la estructura y luego habrá que encontrar una fusión entre una policía nacional de tránsito como existen muchos países del mundo especializada en las carreteras todo el mundo de chiquito mirábamos a Puncharello y a ¿cómo se llamaba? Chips esa policía está especializada en las carreteras tiene que haber orden en las carreteras y es un tema nacional y es una policía especializada que puede generar mucho más velocidad de flujo y ordenamiento y que la gente no haga lo que le da la gana en las carreteras sino que se mejore la circulación y eso es mucho más barato inclusive que hacer carreteras o ampliar carreteras hay más está el tren del pacífico que circularía de Tecúnumán hasta Puerto Quetzal en carga está la misma autopista que yo pienso que más que hacer cuatro carriles de nuevo en la que colapsó de derecha había que hacer una autopista que vaya desde el puerto de San José hasta Ocos un recto un peaje esas autopistas grandes el anillo completo de la ciudad de Guatemala que es el Arco en el Oriente esas carreteras se pueden hacer de peaje liberan recursos del estado y son los que le dan agilidad a la parte de transporte y de logística no se puede hacer para todo eso cubre un 20 o un 15 o un 30% de las necesidades de infraestructura de gran escala y los proyectos muchos son rentables la ampliación del aeropuerto simple y sencillamente se le pone orden al aeropuerto se mejora se le ponen indicadores de servicio y hay una empresa que lo opera de manera perfecta igual pasa con algunas autopistas pues por qué no hacerlo eso está entrampado por falta de consensos en el Congreso para poder realmente ejecutarlos y el Metro Riel es el proyecto emblema digamos esa es la primera fase la segunda fase iría de este o este del obelisco a misco con un sistema de un tren de superficie donde el Estado tiene que entrar y puede hacer la contratación y sólo el Estado tiene los recursos para sacarlo adelante si no hace una de esas inversiones importantes en infraestructura de movilidad de personas es imposible resolver el tráfico y resolver el tema de la movilidad y la productividad y entonces no se genera empleo porque los costos logísticos de Guatemala son uno de los principales obstáculos a la competitividad de las empresas yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que decir que el Estado tiene que invertir en esas cosas no se puede seguir diciendo que lo van a hacer las municipalidades no tienen la capacidad fiscal ni financiera entonces está la planta ahí para el plago de Atitlán por ejemplo donde se hace en escala para muchos municipios muchas veces funciona una sola planta yo creo que hay que empezar con un paquete de las plantas más importantes para las urbes principales y un financiamiento en un informe reestructurado completamente para las plantas más pequeñas que hagan los municipios en las municipalidades más pequeñas y ahí hay que poner presupuesto público y no hay otra forma de hacerlo el país no se puede seguir contaminando y haciéndose básicamente el 90% 95% de los ríos están completamente contaminados el país está volviendo un basurero y ahí es si se hacen esas inversiones se protege la productividad se protege la salud es sumamente rentable y se protege la capacidad del país de seguir siendo un exportador de alimentos entonces la idea es entrarle con toda la capacidad fiscal del estado y tomar préstamos precisamente para hacer esos proyectos porque son proyectos que realmente le llevan beneficios a la gente la gente no realmente vive del agua efectivamente y hay que proteger los ríos y se están destruyendo de una manera impresionante entonces la idea es entrarle con toda la capacidad de financiamiento que el estado tiene y hacer proyectos de una manera de gran escala y de manera masiva hay una propuesta que se hizo desde la política de economía verde del ministerio de finanzas públicas que va en la dirección de colocar los incentivos correctos quiere decir que en los procesos productivos se pone un pequeño valor adicional para que cuando la gente recolecta los plásticos y los diferentes productos reciba más dinero le sube el valor al plástico recogido en Ecuador ha funcionado de manera muy exitosa y genera más o menos unos 20 o 30 mil empleos con un fondo que se financia del mismo reciclaje solo es ponerle un poco de potenciamiento al reciclaje pasa con las baterías por ejemplo de carros que tienen que incluir en el costo de producir una batería y vender una batería lo que va a costar que una vez que alguien la recoja se recicle correctamente sin generar contaminación es colocar los incentivos correctos para que el que hace el producto de alguna manera cubra el costo de recogerlo y volverlo a reciclar y además genera empleo en un sector semiformal digamos potenciando sus ingresos en Ecuador fue también que empezó a entrar plástico de Colombia y de Perú porque querían llegar a reciclar de Ecuador entonces en Guatemala hay una propuesta que va en esa línea y que puede complementar pero a nivel nacional para que no sean iniciativas aisladas porque solo prohibirlo lo que genera es distorsiones ¿no? mire yo uno no puede dejar hacer cosas buenas porque se han corrompido es la verdad y ahí el país se va cortando manos y brazos la idea aquí es que la gente tiene que tener acceso a los medicamentos que el Estado compra en escala digamos cientos de millones de quetzales y que lo debería poder comprar a los precios que los está comprando el gobierno obviamente mencionamos en la propuesta con un buen laboratorio de control de los componentes químicos y una supervisión de calidad pero esto por ejemplo en Dominicana ha sido espectacular ellos tienen lo que llaman la farmacia del pueblo son más de 3 mil farmacias le abaratan dramáticamente el precio el Estado no invierte realmente porque lo que usa es su capacidad de comprar como Estado en volumen y con buena logística ponérselo a disposición a la gente entonces yo pienso que las farmacias programas no solo se detuvieron por que hubieran sido foco de corrupción eso fue la manera en que las bloquearon había gente que definitivamente no le interesaba que la gente pudiera acceder a los medicamentos a los precios a los que los compra el Estado y entonces es bien fácil linchar o demonizar una herramienta con buena supervisión buena logística y una buena gestión esas farmacias no manejando 60 productos sino 600 y no en el 10% del territorio nacional sino en el 100% del territorio nacional le pueden hacer un alivio inmenso al costo que la gente está pagando por los medicamentos entonces lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer bien yo insisto que no estoy seguro que se hayan caído obviamente la corrupción puede llegar a cualquier lugar pero lo que paró pasando ya no existen es que tenemos en Guatemala medicamentos que son significativamente más caros que en países vecinos y esa es una manera de hacer que haya competencia en el mercado pero que el Estado también compita no es que el Estado tenga el monopolio pero también compite y con eso meterle competencia al sistema la gente lo que necesita es medicamentos más baratos para que el pisto si le alcance y entonces estamos dispuestos a hacer las cosas que se fueron quedando que en su momento tuvieron un impacto después las agarraron mal y ahora dijeron ya no las hagan pero yo no sé quién fue el que realmente vendió esa historia y cómo fue que se quedó bien hecho este mecanismo de farmacias comunitarias y de farmacias con la capacidad de vender lo que el Estado está comprando a gran escala puede tener un inmenso impacto en el precio de medicamentos ese concepto es bastante sencillo es irse moviéndose a un sistema donde la formación técnica y la participación de los jóvenes en prácticas y en colaboración con las empresas se multiplique mediante becas y mediante alianzas con las empresas obviamente tiene un costo hay que invertir pero nosotros pensamos que es prioritario porque hay que hacer que la formación vocacional y técnica sea mucho más fortalecida que la formación puramente teórica académica que es la que tenemos hoy en día y una buena parte en la parte privada entonces ahí la apuesta es qué es lo que le genera empleo más rápido a la gente que salgan con una formación vocacional al instituto Fischmann o ese tipo de cosas digamos entonces hay que fortalecerlo y eso implica invertirle un poco más de recursos focalizar algunos recursos en eso pero eso hace que la gente cuando salga tenga muchas más oportunidades de estar empleado que si sale solamente con un título de bachillero perito bueno está la gente que tenemos que va para el congreso de la república gente como Rodolfo Noitze como Cristian Álvarez en la metropolitana en el listado nacional está Adelita de Torrediarte está José Rivera está Rolando Pais está en el metro también está Don Álvaro Castillo Monge nosotros somos el único partido que hasta este momento hemos hecho públicas los listados completos de diputados digamos y también está en en el departamento de Guatemala gente como Oscar Chinchilla y Francisco Contreras gente con experiencia en el congreso y que ha demostrado su trabajo con anterioridad entonces en el congreso tenemos gente que yo pienso que tiene experiencia y además gente prueba y gente que no no vive de la política sino que viene para aportar en los equipos técnicos en la parte del plan de gobierno lo estamos trabajando con Lizardo Bolaños tengo más gente que está trabajando con nosotros de manera no exclusiva digamos y yo le explico a la gente que una de las ventajas de venir de adentro es que uno puede no sabe dónde se quedó la gente que sí sabe hacer las cosas y algunos están perdidos en una esquina los tienen en una subdirección de planificación otros los tienen en una entidad desconcentrada otros están en la cooperación internacional pero la ventaja de haber estado en el entorno es saber exactamente quién es la gente los 8, 10, 12 personas clave que traen cuadros de 20, 25 personas que pueden hacer la transformación pública obviamente eso se hace una vez que está uno en la fase de implementación sí lo que no puedo hacer es digamos tienen trabajos en este momento y están trabajando y formando equipos digamos algunos están dentro del gobierno otros estuvieron en equipos anteriormente entonces de alguna forma en este momento lo importante es el equipo que se forma alrededor del binomio y la capacidad de poder rápidamente formar equipos de gente que conoce los temas porque uno sabe quiénes son los que realmente hacían que las cosas sí pasaran y lo hacían de manera honesta y de manera interesada en la gente mira ahí también el pisto no alcanza está difícil miren lo estamos financiando principalmente la gente que está participando van a haber aportes míos del vicepresidente de los candidatos de Rodolfo Noiz de Álvaro Castillo de Rolando Pais de José Rivera y algunas otras empresas empresarios medianos a título personal que están poniendo registrando todos los aportes de forma formal y explícita y van a ser accesibles los listados en cuanto se vayan haciendo los informes al Tribunal Supremo Electoral pues mire yo es lo que veo que hay una doble moral porque nosotros hicimos un aporte sobre la mesa registrado todo el tiempo absolutamente transparente o sea yo puedo hablar del ejemplo y el testimonio propio entonces eso es la regla que rige nuestro partido 100% del tiempo ya cuando nos tocó a nosotros y después vino la crítica por hacerlo legalmente y formalmente digamos lo que le puedo decir de la gente con la que hemos estado trabajando es que los que están aportando nos han dicho miren no les quiero pedir absolutamente nada lo que quisiera es que ganen ganen ustedes son una propuesta honesta con gente experimentada preparada con la vicepresidenta gente que viene de hacer que las cosas pasen que tienen una vocación y una pasión por hacer cosas y transformar el país y eso es lo que la gente está buscando no ha sido fácil encontrar a la gente porque la gente tiene miedo a aparecer porque justamente después dicen que lo hicieron por influencias y por otras cosas pero viera que hay una importante cantidad de gente que dice esa es la manera en la cual yo cumplo con mi deber cívico y no puedo participar específicamente de forma directa pero yo apoyo a la gente en la que yo creo recordemos que fue un aporte pequeño eran 50 mil quetzales quien piensa que un ministerio o una cosa así se compra con 50 mil quetzales está completamente perdido el aporte fue completamente independiente el proceso de selección y fue una manera en que queríamos apoyar el proceso de alguien que podía evitar que llegaran mafias diferentes al poder y lo más importante Jessica es que lo hicimos transparentemente justamente ahorita que menciona lo de las mafias hay publicada un derecho de respuesta Inside Crime en donde usted menciona que la intención de su familia y de las empresas era el financiamiento que se dio a Jimmy Morales era para evitar que Manuel Valdizón llegara al gobierno no es lo que ponemos pero lo importante es que se hizo transparentemente se hace la donación abierta en un momento donde había participación cívica y había claramente dos fuerzas importantes que venían que eran la vieja política a tomar el poder del país entonces mucha gente entró a apoyar nosotros hicimos poniendo la cara y poniéndola de manera formal nada más al final yo sigo pensando que es gente que lo quiere contaminar a uno por hacer las cosas bien ¿sí? o sea ¿qué es lo que esperan? la gente espera que haya financiamiento de campaña transparente ilícito eso es lo que esperaría la gente uno hace financiamiento de campaña transparente ilícito yo ya estaba en la administración pública en ese momento antes y tenía como pudieron ustedes ver perfectamente las capacidades para ser ministro de finanzas no fue como que uno dice no entró una persona que no sabía de los temas ¿sí? no hay ninguna vinculación entonces lo más importante de rescatar es que nosotros hemos hecho las cosas correctas y esos principios de hacerlo correctos y de forma transparente y abierta se mantienen y en esta campaña es lo que está rigiendo la manera en que llevamos el financiamiento del partido mire presenté la renuncia no estaba de acuerdo con cosas que se estaban haciendo en ese momento hubo después una resistencia digamos y muchos actores que entraron a decir que había que mantener la estabilidad del país y había una oportunidad de reducir la conflictividad que se estaba dando entre diferentes actores con el compromiso de sostener y que nunca vieron ustedes que finanzas se usara como una herramienta de presión a las instituciones públicas o que fuera parte digamos de la gestión y las cuotas financieras se administraran de manera selectiva dije yo mi aporte al país en estos momentos complicados es sostener unas finanzas ordenadas disciplinadas y no políticas sino partidarias y eso se sostuvo todo el tiempo que estuve ahí ya la parte final donde la salida que se da un año después es cuando también ya uno empieza a tener muchos desacuerdos con la parte que se está administrando en el gobierno y dice con esto no puedo participar más y ya dije bueno en este momento ya no existe ese digamos por lo menos esa amenaza de colapso digamos y de caos entonces tomé la decisión de salir y además me dejaron esta segunda vez la primera vez tampoco me dejaban salir entonces ante la falta de poder salir uno dice bueno lo voy a seguir haciendo pero voy a encargarme de que esto esto y esto se mantenga bien y eso fue lo que hicimos y las finanzas del país no han sido el asunto importante del país en los últimos años hace tres años el colapso total era la principal preocupación entonces se mantuvo la estabilidad se hicieron todavía bastantes proyectos importantes de transparencia y yo creo que se hizo un aporte importante mientras se pudo y luego hubo momentos donde uno ya no puede seguir participando fíjense que es importante porque no fue juntos no fue cuando lo declararon no gratos sino fue después de que pasaron las leyes ¿sí? y además cuando yo tenía la sensación de que se estaba ir respetando la institucionalidad luego inclusive la siguiente salida no fue cuando no me renovó la continuidad de la CICIG sino cuando se empezó a ser evidente que iban a saltarse algunas trancas con tal de no permitir que continuara entonces dije yo no puedo ser partícipe de un tema que rompe con la institucionalidad entonces ahí me mantuve yo pienso yo pienso que eso es el tema de la continuidad de la CICIG ahorita es un tema que tal vez ya no va a ser parte de lo que uno puede hacer cuando llegue y no puede andarlo ofreciendo yo sí estoy seguro que el país tiene que reconstruir sus relaciones internacionales que necesitamos hacer alianzas para seguir luchando contra la corrupción y contra el crimen organizado para fortalecer instituciones como la FECI pero también la Fiscalía de Delitos Económicos la Fiscalía contra la Corrupción y la Contraloría de Providad ese control de la ruta del dinero y el control del enriquecimiento ilícito para mí es clave y va a haber que tener cooperación intercambio de información internacional del más alto nivel y eso es lo que vamos a negociar y a proponer en cuanto estemos en el poder porque tenemos que poder seguir avanzando no retroceder en la lucha contra la corrupción justamente esa ruta del dinero fue la que revocó la Corte de Constitucionalidad cuando amparó con los cambios que se hicieron a la ley que eliminaba el secreto bancario ¿cuál sería la propuesta para poder retomar este tema que había abierto por lo menos una ventana mínima que sacó también al país del listado gris de la OTE pero que ahorita me imagino que tendría otra vez las mismas posibilidades de regresar a esa misma lista mire yo lo digo hoy lo digo independientemente de la campaña electoral eso que le están haciendo es un gran daño al país están dañando la institucionalidad pública si el estado no tiene esas capacidades no tiene como evitar también la evasión a gran escala y eso es un tema que se está perdiendo fue un gran esfuerzo y un consenso el país tenía 10 años sin lograr ese consenso y uno de los grandes logros importantes de ese primer año gobierno fue haber dado ese paso y luego ratificar los tratados de intercambio de información empezaba a fluir la información y cayó la parte judicial el país tiene que encontrar una solución a esto si no es vía una resolución que ahorita está en provisional definitiva la corte que sea favorable a algo que yo estoy convencido que es constitucional no tiene ningún súper conservador en cuanto al uso de la herramienta sino que adicionalmente si no lo es habrá que hacer una ley nueva y volver a presentarlo porque sin esas herramientas de verdad el país está dando pasos importantes hacia atrás en la lucha contra la corrupción y en su capacidad de gobernar se necesita transparencia del Estado y de todos los ciudadanos lo más importante es lo que les mencionaba ya se estaban tomando posiciones que ponían en riesgo la separación de poderes y el respeto de la institucionalidad entonces muchos escenarios pudieron haber ocurrido después de las decisiones que se tomaron creo que estamos entre los mejores que pudo pasar yo no podía participar de temas que estaban afectando la institucionalidad específicamente entonces porque yo de lo que he hecho en este tiempo y ese gobierno defiendo la institucionalidad y mi aporte es a crear instituciones más fuertes aún cuando implique temas como el tema de acceso a información bancaria que a algunos no les gustará pero para mí es esencial para crear capacidades en el Estado y también el tema de seguir luchando contra la corrupción ese tema es esencial entonces en cuanto se sentí que el tema iba en contra de la institucionalidad dije ahí ya no puede uno seguir participando sin ser partícipe de una de las decisiones yo creo que la ventaja de estar en un partido que no es ni caudillista ni unipersonal la gente del partido es gente que viene haciendo temas de política pública hay gente en el comité ejecutivo como la gente que les mencionaba el mismo Rodolfo Noitze el mismo Álvaro Richard Lee Víctor Moscoso que son gente que tiene mucha experiencia en políticas públicas gente que ha colaborado con el partido con anterioridad entonces el partido provee una importante riqueza de gente que tiene experiencia en la parte pública también gente como Oscar Chinchilla que tiene experiencia en la parte de operación política y a nivel de campaña estamos con una agencia de publicidad y una agencia de producción y relaciones públicas súper yo le diría de presupuesto muy limitado porque realmente no es fácil hacer una campaña cuando uno está realmente respetando todas las normas de financiamiento y lo hace solamente con gente que dice mi nombre va a aparecer y les digo sí, el mío apareció la vez pasada y finalmente no pasa nada más que te llevas tu perseguida en la parte de medios de comunicación pero es la gente de partido la gente que ha trabajado conmigo antes obviamente todavía platicamos con la gente que algún día conmigo trabajó en Pronacom o algún día trabajó conmigo en Anadie para ver proyectos en tiendes de infraestructura ahora están en diferentes instituciones yo creo que la gran ventaja de ser alguien que ha estado en la parte pública una buena cantidad de tiempo sin ser muchísimo tiempo y en Guatemala y fuera es que uno tiene acceso también a gente afuera yo hablo con gente que eran mis compañeros de trabajo en el Foro Económico Mundial a gente que me ayudó en el Banco Mundial en el BID para ver algunos temas de política entonces mucho de la propuesta específica está construida con recursos también internacionales porque uno tiene esa red de gente y puede acceder a ellos para poder hacer una propuesta mucho más impactante bueno primer tema abastecer la policía no tiene ningún sentido haber subido de 22 mil a 45 mil policías y no tener equipamiento entonces inmediatamente la sacamos yo le digo ni siquiera al gobierno esa es una decisión que se toma en agosto se preparan en agosto las licitaciones si están adjudicando o preparando las adjudicaciones en enero y febrero porque hay que abastecer y dignificar la policía la gente va a sentir la presencia de la policía segundo tema inmediato cortar las señales de celular en las cárceles inmediatamente y tercero inmediato tema de abastecimiento de medicamentos y la ampliación de la cobertura de la parte de farmacias porque todas esas cosas son decisiones de acuerdo a Guernacil y tal vez si habría una cuarta sería una medida fuerte de austeridad y de contención de gasto porque generan recursos que se liberan para la gente que la gente lo vea pero sobre todo para que la gente sienta que estamos haciendo ese esfuerzo todos para que realmente su dinero rinda más y que a ellos el pisto les alcance más para mí lo más importante es que la gente recuerde que Guatemala era un país donde la gente se quería ir y nadie se quería quedar y después de un tiempo es un país donde la gente quiere hacer su vida inclusive que la gente quiere regresar o sea la sensación de la gente de que fue un momento donde no había muchas esperanzas hubo avances importantes el país no se transformó dramáticamente pero retomó la dirección correcta como ese punto de inflexión ese punto donde el país venía ñit y la gente dice no pero ahí recuperamos y se vieron cosas que realmente dejaron una huella entonces ese mensaje para mí es importantísimo que la gente recupere la ilusión de vivir en este país la gente está desilusionada ya no quiere vivir aquí los jóvenes y pueden se van los que están estudiando maestrías afuera los papás les piden que no regresen estamos perdiendo el talento los guatemaltecos para mí la señal importante va a ser y mi gran satisfacción va a ser los muchachos de maestría los de doctorado que empiecen en el año 2021 22 23 y cuando esté fuera que regresen a Guatemala a hacer sus vidas y que algunos de los migrantes que montaron los grandes negocios en Estados Unidos que son los empresarios que hemos perdido que los vengan a instalar a Guatemala esa sensación de no me fui y regresé para mí esa es la huella que no puede dejar en el país un país donde la gente quiere vivir